Un pone, un plano horizontal, dos masas, una de 10 kilogramos y otra de 5 kilogramos. Y tiramos de las dos con una fuerza horizontal de 80 newtons, por poner algo. ¿Qué fuerzas actúan sobre cada uno de los objetos? Para empezar, sobre este actúa el peso de B y la normal de B. Y además actúa la tensión de la cuerda, porque como está conectada la otra mediante la cuerda, la otra tira de ella hacia atrás. Vamos a suponer que no hay rozamiento. No hay. Y luego, sobre esta actúan el peso de A, la normal de A y la tensión de la cuerda, que tira en este caso hacia adelante. Pues con eso puedo calcular todo lo que yo quiera. ¿Qué quiero calcular? Pues normalmente te piden la aceleración del sistema. Yo planteo para cada cuerpo, para el A y para el B, una ecuación para el eje Y y otra para el eje X. Eje Y, eje X. Y digo yo, el cuerpo A, NA menos el peso de A, tiene que ser cero. Está clarísimo. Está clarísimo. Porque en el eje vertical no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Y en el eje X, la tensión, que va para la derecha y la considero positiva, es igual a la masa de A por la aceleración. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. El cuerpo B tiene su NB, menos el peso, tiene que ser cero. Y en el eje X, la fuerza que estoy aplicando, menos la tensión, que va en el sentido contrario, tiene que ser igual a la masa de B por la aceleración. En este caso, como no hay rozamiento, estas dos no se usan. No hacen falta. Entonces me queda, voy a sustituir ahora, la tensión es igual a la masa de A, que es 10, por la aceleración. Y una ecuación aquí, que es 80, menos la tensión, es igual a la masa B, que es 5, por A. Y tengo un precioso sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Como tengo aquí T, que es 10A, me queda 80, menos 10A, igual a 5A. De aquí me sale que, lo voy a poner aquí, 15A es igual a 80, por tanto A es 80 partido 15. Que es 5,3 metros partido segundo al cuadrado. Y la tensión de la cuerda, sería 10 por la aceleración, 53,3 metros partido segundo al cuadrado. Fácil, ¿no?